este es un delicioso chicharrón es totalmente distinto a lo que has probado toda una explosión de sabores y texturas que te volverán todo un fan bienvenidos a donde comer en esta entrega nos adentramos literalmente a la cocina para conocer el chicharrón corrales es aquí donde se le pone todo el amor y la pasión en este caso de intenso hervor pero que es el chicharrón corrales son chicharrones de muy rico sabor y textura porque tienen una parte de carnita muy blandita y otra más durita de chicharrón es como si comieras dos en uno y aquí te damos unos tips para disfrutarlos aún más en una botanita con guacamole molito y el chicharrón corrales para dipear o en unos tacos en una tortilla pones algunos trocitos de chicharrón corrales y luego su salsita vámonos para adentro dentro de una quesadilla es muy buena idea o revuélvelo con frijoles charros o simplemente solito así también se disfruta aquí lo difícil será decidir cómo te lo comerás el chicharrón corrales lo podrás encontrar en todas las sucursales de carnicería los corrales y si el chicharrón corrales te gustó por favor apoya este vídeo eso nos ayudará a conocer la mejor comida de durango en méxico y después del mundo por favor síguenos en todas nuestras redes sociales esto fue no comer nos vemos hasta la próxima